cada poco yo oh oh que pasa bueno chavales que tal estoy esperando super bien con Manuel bueno ya lo habéis visto si habéis visto este video si es que se ha subido a mi me salta yo aquí no existo me estoy grabando otro vlog vamos a romperla con las cuas y hemos venido del tobillo no hemos venido no hemos venido del tobillo hemos venido del hospital del tobillo y vamos a hacer es un hospital normal no es un hospital experto en tobillo yo voy a intentar hacer lo que puedo vale vosotros sabéis lo que salto no como he hecho en el mortal lo que salto es que ahora lo que quiere decir con saltar es que va a hacer esto y grabarnos ya bueno el médico le ha dicho que repose eso es lo que tiene que hacer no bueno eso venga vamos a empezar no vamos a darle guau 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 me mató me mató me mató me mató me mató pero espérate que te voy a grabar niño dale y los majos que fueron papá cachú 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 a ver grabamos a mi porque tu creo que no puedes no es imposible imposible bueno 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 no el experto que está bien y no está cojo o haga una demostración ahora voy otra vez cojo 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 dale quítate del plano no tú qué eh censura eso chavales ahora voy a abrir los regalos que me ha dado Manuel me ha dicho que empiece por este vale si la canasta para que hagas partidos para que hagas partidos pero vamos a ver mira ya tengo otra pues que tenga otra ya tengo otra no lo hablas que hay tornillos hay tornillos hay tornillos vale yo creo que este te va a gustar tu sabes donde están situados los animales si se lo se bueno ahí están ahí dentro situados bueno bueno en que país ya lo se gila gila eh gila gila eso lo tengo yo pero no va a dar más esto no lo regaló la gila no que chile la gila yo soy la gila la gila niño gila 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 yo tengo una de esas pero de loco a un libro anda no me digas anda no me digas anda no me digas anda no me lo digas te gusta hombre no si te parece me voy para Cancún me voy para Cancún 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 chavales seguirme en todas las redes sociales en ningún lado en todos pues bueno en youtube te amirra y en instagram te han barrado Jaira ostras que se abre anda no me digas anda no me digas me está dando torsola por la cara nos podemos ir ya venga si yo quiero coger a las tortugas vale un boquete un boquete casa de la familia o sea familia de casa no se como se dice yo creo que en ese boquete yo no lo pepo eh vamos a ver si cabe este como el boquete si yo quepo si yo quepo si yo quepo venga 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 chavales voy yo de una al no vete me ya vete me ya vete me ya bro 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 te vas a matar bro pero te vas a pinchar ahí dale fuerte dale fuerte me da igual pincharme es pal video ahora voy yo no o vas tu ahora vas tu bro no sé pero coge algo pa tirarlo así espera tened cuidado con el cambio del censo toma yo me grabo yo 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 bajo yo bajo yo bajo chaval esperad yo voy pero para quitar algo de ahí no 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 pero eso pincha no 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 vamos hay brother que te cosquillas pero no pincha me queda en mi en mi gopro una mínima de batería o sea que creo que no me va a dar más para mi blog y por aquí salí por este buquete por la misma claro si no por donde vamos a entrar amigos es que mirad todo el ramaje que hay aquí eh toma niño de aquí toma tu gopro ahora mirame mira esto te esperaron ahí corre mira esto aquí hay árboles aquí hay árboles en plan como no saltamos así a ver mira dominada ostia perdón espérate voy a encender mi gopro que si le queda nada de batería y chavales está grabándose un blog vale ehm ha dicho dominada no vamos de color he cortado cuando se ha metido él porque le he grabado con su color chavales a mi se me ocurrió la idea de irnos no 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 vamos a saltar así no que sea vamos a saltar así así de aquí a aquí dios mira mira que se mueve dios espérate espérate que vean que se mueve un montón mira es que me queda nada de batería hola mira 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 es que mira mira esto bro con la bajarepa mira 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 bro 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 ostras ostras que se rompe con no mira mira tu intenta saltar como para abajo así y es que te abaste a ver ostras a ver a ver vámonos para otro lado e investigamos ahora hijo si vamos un poquito más adentro del bosque porque es que esto era solamente hacer parkour y de repente si ya va gripeo se imagina ostras no no bro no me imagino chavales esto es la verdad ha dicho Cristian esto era solo no cojas cosas de la calle que parezco no cojas de la calle esto solo era hacer pa en mi casa me he pichao esperame en hacer cosas raras pero esto es para quitar las plantas de allí eso es una pila una pila dios no se me había ocurrido esta idea espérate que voy yo voy a caer voy a caer voy a caer me me pico un poquito aquí flipo es que estoy en el ponte ahí ponte ahí ponte ahí que yo quiero saltar niño hostia grábame niño te voy a caer hola 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 mira 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 boquete boquete bro no se va a meter fuera no pero mira subida esta ahí arriba te he hecho una foto espérate arme una foto no me traes el móvil alguien se vio con una corrida y lo coge venga va yo espérate grabame una foto para la portada del blog te voy a hacer activa ¿tú? toma te lo pongo en foto retraso toma le da a los garras es una completa locura ¿vale? espera espera que le de la cámara ¿te grabó? no no tú no grabes todavía ninguno de los dos ni tú tampoco una no mirá es que lleva allí sí 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 mira 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 ¡Veo, veo, veo, veo! ¡Ve, cojones! Mira, 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 mira. ¡Hola, guapo! ¿Se puede tocar? Sí, pero no toques la cara, vaya que se ponga. ¡Hola, bonito! ¡Bonito! ¿Cómo se llama? ¿Qué peluquería? Sí, 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 le estoy grabando. ¡Adiós, guapo! ¡Hola! Yo las mismas zapatillas que yo. ¿Qué? Es verdad. Yo lo he grabado también para mi canal. Joder, no vale de pasar gente, bro. Mira qué principio. ¿Tú qué haces grabándome? No estoy grabando. Bueno, pues lo parece. Quita que quiero hacer el green feo, tú. Tú que no vale de pasar gente. Quita, 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 quita. ¡Vamos, que mi padre me ha dado nada más que cinco minutos! No he grabado ni cinco, ha dicho rápido. Bueno, grabame. No se paran de escuchar cosas. No se paran de escuchar cosas. Y gente, ya, ya, lo veréis. ¿Qué haces? Está ahí, gente, detrás. Estoy echado para atrás. Es que soy tonto. ¿Qué? Pero no, bro. Sigue y la tira. Ya, ya, ya. Como que tienes que adorcer batería, bro. A mí me queda menos. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Encima todo es que se escuchan cosas raras. Ahora pasan cosas raras. Como ahora venga un hombre y... ¡Díganlo! ¡Uiii, bro! Como ahí me parto otra vez, tú y yo aquí. Ya ves, bro. Pero mira, por aquí. Anda que el reposo, bro. ¿Quieres que me deje por aquí? No, 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 no. Y aquí por un enganche. ¡Pero, pero, pero! Graba. ¿Quién graba aquí? Quiero que me graben a mí también. Toma. Graba. Yo por poco llego, eh. Como llegue, bro. Corre. Está sequísimo. ¡No! Tengo que hacer limpeo. Graba. Graba, graba. Te doy. Quita, Manuel. Ahora después salí. Dale, bro. Rápido. ¡Quita, Eike! ¡Vale! 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 ¡Ay, le voy a ir! ¡Ya, le voy a ir! ¡Ay, le voy a ir! ¡Ay, he le voy a ir! ¡Espera, espera! ¡Vale! ¡No, ya llegas, bro! ¡Hay que venir otro día! ¡No! ¡Ya llegas, bro! ¡Hay que venir otro día! Chau, chau.